Frida es el Fondo Regional para la Innovación Digital en América Latina y el Caribe. Es una iniciativa del ACNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe, que busca potenciar proyectos y emprendimientos innovadores en la región para que Internet sea un instrumento efectivo de inclusión social y desarrollo económico. Frida es miembro del CID Alliance, una alianza con sus programas pares en Asia y África, ICIF y FIRE. Frida ofrece fondos no reembolsables de apoyo financiero y oportunidades para el fortalecimiento de capacidades y networking a organizaciones de la sociedad civil, emprendimientos, gobiernos y universidades que articulan el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo en la región. Temáticas Frida incluyen Innovación técnica para el acceso y desarrollo de Internet Internet y tecnologías para la inclusión social, fortalecimiento democrático y ejercicio de derechos y libertades Internet y tecnologías para el desarrollo social y económico. Frida brinda tres formatos de apoyo económico no excluyentes. Los premios Frida reconocen iniciativas y prácticas innovadoras que hacen uso de las TICs para proveer soluciones creativas para el desarrollo social y económico de la región. Las subvenciones Frida apoyan la investigación académica y ejecución de proyectos que buscan explorar el potencial de las TICs para el desarrollo y promover el acceso a Internet. Los escalamientos Frida buscan potenciar soluciones tecnológicas exitosas que ya funcionan y han sido desplegadas, permitiéndoles ganar escala. Te invitamos a postular a Frida. Visita nuestra web y síguenos en las redes sociales para conocer más acerca de nuestro próximo ciclo de postulación y la experiencia Frida. Visita nuestra web y síguenos en las redes sociales